Se hace justicia en reconocer con una pensión vitalicia a los seleccionados de nuestra elección de los años 70 en México y España del 82. A lo mejor la edad no me ajusta para hablar de la elección de los 70, pero sí de la selección España 82. Hay jugadores de una trayectoria que le han dado prestigio a nuestro país. En San Miguel podemos hablar del maestro Dario Tabarraza, podemos hablar del Pelé Zapata, podemos hablar de muchos jugadores y que hoy en este dictamen favorable parcial también está un migueleño como es Mario Alfonso Castillo Díaz. Nosotros lo conocemos como Mario Macora Castillo. El país ha tenido, digamos, un defensa lateral derecho, que es donde él se destacó, con mucha efectividad. Mario Alfonso Macora Castillo es un migueleño nacido en el barrio San Nicolás. Por cierto, coincidimos porque yo nací en el barrio San Nicolás. Y, paradójicamente, después de servir a su patria en la Guerra de las Cien Horas, él regresa y se incorpora al Club Deportivo Dragón, que ha sido como el equipo mitológico de los migueleños, que data de los años 50. Del dragón, él pasa a... estaba en la de ascenso y pasa a jugar con el Club Deportivo Águila, que es mi equipo predilecto, favorito, en las buenas y en las malas. Posteriormente pasa a jugar con el Club Deportivo Santiago, que es ahí donde ellos, estando jugando junto con otros jugadores, que fueron parte de la selección nacional del 82, como es Eber Hernández, Francisco Sorto, Guayo Hernández, Joaquín Ventura, la muerte que le decíamos nosotros, y, por supuesto, al que yo conozco de cerca, por muchas situaciones, como es Mario Alfonso, Macora Castillo. ¿De dónde sale? Y le preguntaba, ¿dónde sale eso de Macora Castillo? Él cuenta una anécdota y dice, mira, en cierta ocasión yo iba caminando, no me fijé, choqué con un niño que llevaba un huacal con frijolitos y se cayeron. El niño sale llorando y dice, Mamacora, 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 para ponerle quejas a la mamá de él, se llamaba Coralia, del niño. Entonces, cuando querían que asustara un poco a Mario Alfonso Castillo, le decían, ahí viene Mamacora, Mamacora, le acortaron, como él lo dice, y así le quedó como Mario Alfonso Macora Castillo. Un migueleño de corazón, un hombre que no solo jugó en dragón, no solo jugó en águila, también jugó con el equipo capitalino, como es el Alianza. Posteriormente con el Alianza, luego regresa a Club Deportivo Águila, donde él se retira ahí por el año 1985. Mario Alfonso Macora Castillo ha sido y es un patriota, un hombre que ha servido a su país, lo hizo en la Guerra de las Cien Horas, lo hizo defendiendo a nuestra selección, representando dignamente a El Salvador en España en 82 y lo sigue haciendo como un ciudadano ejemplar en la ciudad de San Miguel. Mis felicitaciones a cada uno de ellos y especialmente a mi amigo, compañero y camarada, Mario Alfonso Macora Castillo. ¡Gracias!